MIGUVELIS CASTELLANO Miguelis Castellanos empezó el año con el pie derecho, y aunque no pudo darle el abrazo a sus padres por el inicio del 2019, la ganadora de Nuestra Belleza Latina no se queja, ya que está cumpliendo sus sueños en realidad. La venezolana se anota otro logro en su carrera al convertirse en la reportera tras bambalinas del esperado reality Mira Quién Baila edición All Stars que estrena este domingo 6 de enero por Univision. Castellanos está más que lista para enfrentar el reto y aprender de los profesionales que pasen por su micrófono como Clarisa Molina, Pedro Moreno y el DASA. ¿Quién será su favorito? Basada en tu experiencia, ¿qué consejo le puedes dar a los concursantes de MQB? Yo todos los que están compitiendo ahora son súper profesionales, respetados en el medio del entretenimiento, más bien a mí me toca pedirles consejos a ellos, aunque ellos son los que están compitiendo, pero no me cabe la menor duda que es una competencia para disfrutarla. ¿Cuál crees que será tu reto más grande en tu nueva experiencia? Ser la reportera de Baquestas es bien grande, estoy a la expectativa, pero sobre todo estar enfocada con la gente se divierta muchísimo desde su casa mirando el show. El reto más grande va a ser lograr que los concursantes me tengan esa confianza como reportera y se abran conmigo en los momentos que tengamos las entrevistas baquestas para que me cuenten de verdad cómo se sienten. No soy bailarina profesional, así que más allá de juzgar cómo lo están haciendo, yo voy a estar para que ellos se sientan cómodos y me cuenten qué les pasa. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado las ex-reinas de nuestra belleza latina? Con todas he tenido acercamiento, me siento muy agradecida de formar parte de esta hermandad de NBLIG porque todas las chicas son sumamente nobles, muy amables. Todas me dieron un consejo en su momento dado. Ana Patricia, González, me dio consejos de mudanza muy importantes. Francisca, la chapelle, cada vez que nos vemos en los pasillos se acerca con una sonrisa. De todas he aprendido un poquito. Suscríbete a nuestro boletín ¿Cuál es tu meta para este 2019? No importa cuál responsabilidad me pongan en pantalla, la pienso hacer con todo el profesionalismo y la pasión. Pero más allá de tener algo en específico no. Punto. Quiero que la gente me conozca, que sigan conectados con esa migbelis que vieron participar en NBLIG. Me considero que soy bien versátil y lo que no sé hacer, lo aprendo. ¡Suscríbete al canal!